Muy buenas tardes, yo soy Rebeck, bienvenidos a mi canal Voy a aprovechar antes de que se vaya la luz definitivamente Porque el día de hoy vamos a analizar rápidamente el banner nuevo de Yoimiya Y también un poquito con el de armas, pero siempre voy a decir lo mismo, ¿vale? Los dos nuevos banners que se van a venir, ¿vale? Va a ser un resumen rápido de lo que siempre digo No sin antes recordar que hay un sorteo de bendición lunar activa cuando llegamos a los 1500 sub Así que suscribirse rápido al canal para los que me ven Que la mayoría de los que ven mis vídeos no están suscritos, ¿vale? Y también recordar que tenemos un canal de Discord Una comunidad chula, bastante buena, bastante sana Está en el enlace, está en la descripción del enlace, ¿vale? Vamos a analizar un poquito los banners Y como siempre dejo una nota final al final del vídeo Sobre 10, más o menos, ¿qué tal me parece? Vamos a empezar como siempre el de armas Yo siempre he dicho que el banner de armas no es algo que deberían gastar protogemas aquí Solamente la gente que de repente gaste cristales, algo por el estilo Que tenga, gaste algo adicional de los pases de batalla Y de las bendiciones Creo que allí sí podrías plantearte el banner de armas De lo contrario, a menos que tengas muchos personajes Ya no te importen muchos personajes Ya tienes variedad y te interesa simplemente refinarlas Pero es, digamos que poco el caso ¿Por qué? Porque al final las armas te terminan saliendo Refinamiento, ¿vale? Las terminas refinando tarde o temprano Porque te terminan saliendo en banners permanentes Y banners temporales, ¿vale? O promocionales Por lo tanto, no es algo nunca que recomiende El único banner que me ha parecido decente y bueno Es aquel en el que las dos armas de 5 estrellas Sean buenas, ¿vale? Y este creo que no es el caso O sea, no es el caso ¿Por qué? Porque normalmente tenemos, ¿vale? El arco que va a ser muy bueno para Yomi Y ya lo típico Que es un buen arco, decente arco Y tenemos un arma que en sí No es muy buena Esta de las armas celestiales No es del todo super guay, ¿no? Entonces siempre te ponen un arma buena Un arma mala Y meh En cuanto a las armas de 4 estrellas Perdición del Agado 1 está bien Pero las otras La espada de sacrificio es para 5 y poco más Entonces en cierto sentido No es un banner nuevo Jamás recomiendo un banner de armas Tirar por ahí, sinceramente, ¿vale? Pero ahora sí vamos a analizar el banner promocional, ¿vale? Y como siempre dentro de mi nota Siempre yo digo Ah, vale El banner Siempre para analizar un banner Si es bueno o malo Y ponerle una nota Para mí siempre El personaje de 5 estrellas Le doy entre 2 y 3 puntos Por decirlo así Siempre le doy ese puntaje ¿Por qué? Porque no deberíamos pensar Si un banner es bueno para tirar o no Por los personajes de 5 estrellas Porque la probabilidad de que te salga Es bastante baja No hay tantas protogemas No nos sobra Ni de coña, ¿vale? Y por lo tanto Tenemos que analizarlos en base A los personajes de 4 estrellas Siempre le he dicho, ¿vale? Entonces por lo tanto Obviamente esto va a ser mi opinión Y nadie Y nadie Debe tomar mi opinión Como totalmente definitiva Y decir Bueno, si este me parece una mierda No deberías lanzar por él No, no, no O sea, vos sos totalmente libre, ¿vale? Y si empiezo con el personaje 5 estrellas Para mí Yoimiya es un personaje Totalmente esquipiable ¿Por qué? Su personaje de piro Que posiblemente sea DPS Su rol principal Donde hay muchos en el juego Diluc, Hutao y tal Y que en cierto sentido Puede cumplir ese rol Independientemente Que sea mejor o peor Creo que en cierto sentido Es un personaje Que no es necesario En las composiciones O los personajes que puedas tener Si no tienes ningún piro Pues posiblemente Te lo podrías plantear, ¿vale? Pero es que incluso En un DPS enabler Esa función podría ser Ya cumplir Ya Xiangling Que hace un gran trabajo Aunque no es un enabler en sí Pero en cierto sentido Un sub DPS Y por lo tanto Repito Es un personaje Que es esquipiable totalmente Si me enfoco en el 5 estrellas Pero, repito Tiene una baja nota Siempre le pongo una baja nota A los de 5 estrellas, ¿vale? Vamos a analizar un poquito Los de 4 estrellas Tenemos Xinjiang Que es la oveja negra de aquí Es un personaje Que yo he subido aquí al canal La dejo por aquí arriba Posiblemente Una de las peores personas del juego Repito Todos los personajes son válidos Con todos los personajes Te lo puedes pasar Y eso Por cierto Yo y Miyah me parecen Uno de los personajes más bellos Creados Aquí en Genshin Impact Pero hablo en general, ¿no? En cuanto a composiciones de equipos Entonces Xinjiang No le colocaría nota No es un personaje bueno Es el de relleno Lo típico Obviamente Respeto a los que Amen a Xinjiang Pero los últimos dos Son bastante interesantes Porque viene el nuevo personaje de Sayu Que para mí Para mí Es un personaje que voy a tirar por él Simplemente para adelantar el pity ¿Vale? Voy a subir las tiradas aquí al canal Pero va a ser un vídeo cortito Porque lanzaré 2, 3 multis para Sayu Conseguir un par de constelaciones Una constelación suficiente ¿Vale? Pero es un personaje que me parece Súper, súper interesante Es un personaje de Danemo De Claymore Un healer Que se podría decir que es un mini Jin Pero hace muchas cosas diferentes Y en cierto sentido Me parece mejor que Jin Sinceramente ¿Vale? Sobre todo para las funciones que quiero Sobre todo para los tipos de equipos que Que manejo Y me parece Creo que va a ser Un mejor support Para Xiao ¿Vale? Como es el segundo Anemo Para mí Ya veremos después En la práctica Pero sinceramente Es un personaje que me atrae muchísimo Y lo voy a colocar en una nota alta Este personaje ¿Vale? Y sin duda alguna Tenemos a Diona también Otro healer Healer de Creo Y que para muchos Los que me siguen en el canal Para mí es un El segundo mejor healer Del juego De verdad Con todo lo que tiene Todo su pack Todo su kit Me parece Muy buena Y sinceramente Me buscaría Concelaciones de Diona La verdad Es que me interesa Concelaciones de Diona Por lo tanto Es un banner Que le pondría Un 6 de 10 Sinceramente Un 5 de 10 Es sencillamente Por Diona y Sayu ¿Vale? Sinceramente Por las dos Las considero muy top ¿Vale? Repito Eso significa Que eso es el mega banner Del año Por supuesto Que no ¿Vale? El mega banner Del año Es alguien Que al menos Un banner Que tuviera Los tres personajes De cuatro estrellas Nene Pero no Difícilmente Es encontrar Un buen banner Así Pero No es un Del todo El peor banner Del mundo Viene un personaje Nuevo cuatro estrellas Que todo el mundo Puede tener Si no tienes a Jin Y si no tienes Mucho healer De repente Viene nada más Me parece que Sayu Diona Es que es muy bueno Por lo tanto Es algo que Podrías pensarte ¿Vale? Por lo demás En general Puede ser Esquipeable Puede ser que no 5 o 6 de 10 Déjenme sus comentarios Abajo Estamos a horitas De este nuevo banner Déjenme sus comentarios Que pasen Una linda semana Chao 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 chao